Gracias a Dios que te fuiste y abandonaste mi lecho Gracias a Dios que te fuiste y abandonaste mi lecho Que la traición que me hiciste ya te arrancó de mi pecho Yo he de sanarte mi herida, tú eres amor de la calle Ya me ensuciaste una vida y no hay jabón que la laves Ahí vas de manos en manos Como monedas de apeso Y aunque me duela tu engaño, no he de morirme por eso Y hasta que te fuiste mija Con esa vida que llevas, te va a llevar la tristeza Y te diré pa' que sepas, ni tu amistad me interesa Ahí vas de manos en manos Como monedas de apeso Y aunque me duela tu engaño, no he de morirme por eso Música Música